Siempre los activos son muy necesarios Son dineritos, son dineritos, no los dejes ir Agarra tu activo Y los pasivos, nadie los quiere ¿Por qué? Porque puras pérdidas, puras deudas Y pues de verdad nadie quiere perder Todos queremos el activo Todos Pero tranquila, tranquila puta Los activos son recursos tangibles e intangibles De una empresa que posee y tienen valor monetario No te confundáis, palabra del granjero No estamos hablando de los otros activos Que a la lechona no le gusta compartir Me encanta Ahora, hablando de lo que abunda, de lo que acontece Y de lo que sobra en todo el mundo hermana Que son los pasivos ¿Sabes? Definición de pasivo Término contable que define el conjunto de deudas Y obligaciones pendientes de pago Estamos hablando de otros pasivos No te confundas No lleves tus pensamientos a un lugar oscuro Palabra del granjero Palabra del señor Y con esta gran iluminación del señor granjero Se me está ocurriendo un Me encanta que te encante hermana Me encanta que te encante no compartir tus activos Hermana ¿Por qué no te gusta compartir tus activos? Pues porque hay muchos pasivos Y esta fue tu nueva sección Palabra del granjero Hermana, se me olvidó enseñar los nuevos calcetines Para la nueva sección El calcetín Me fui, me fui Los calcetines Oh my God No te equivoques No te confundas Calcetines Oh my God Y por qué no te confundas Salamo 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 Salamo